Para ti, mi gente hermosa Lima, salud maestro, la gente de Guajabamba Lo bailamos Norteñito, Norteñito Producciones Norteñito Producciones, para ti con cariño Sonido Paz, para que más Aunque me neneces, donde es tu razón Aunque me neneces, donde es tu corazón De suerte, regresaré a tu corazón Por la canción que le hice ya de corazón Abrazolidos, vamos a bailar todo el mundo Yo te dije que te iba a olvidar Yo te lo dije que te quiero olvidar Cada temprano te tenía que pillar Cada temprano te tenía que pillar Para sacarte de mi propio corazón Para sacarte de mi propio corazón Oye Pascualito Cruz Gózalo, gózalo Y una vuelvecita mi gente La Fati Producciones La gente de Turismo Siva Y ya no pienses a mi lado Y ya no pienses a mi lado Que lo pasado de corrales se acabó Que lo pasado de corrales se acabó Yo te lo dije que te quiero olvidar Yo te lo dije que te quiero olvidar Cada temprano te tenía que pillar Cada temprano te tenía que pillar Para sacarte de mi propio corazón Para sacarte de mi propio corazón Como lo goza la gente hermosa Y arriba, 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 arriba Y la gente de Lagunas Como lo goza la gente hermosa de Lagunas Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Tampak y producciones Gózalo, 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 gózalo Tampak y producciones Gózalo, 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 gózalo Y la gente de Lagunas Para sacarte de mi propio corazón Para sacarte de mi propio corazón Y la mano allá arriba Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Yo te lo dije que te quiero olvidar Yo te lo dije que te quiero olvidar Para sacarte de mi propio corazón Para sacarte de mi propio corazón Para mi un triunfo Yo voy a tocar Yo te lo dije que te quiero olvidar Yo te lo dije que te quiero olvidar Yo te lo dije que no te hagas la interesada No te hagas la importante Porque ya, ya te olvidé ¡Ajá! Tremendo golazo para ti Perú La gente hermosa que está con nosotros Pero por acá tengo saludos para la gente de Turismo Siga ¡Ajá!